En septiembre de 2015, la colonia Rincón de las Cumbres en Monterrey fue testigo de un trágico hecho que impactó a los habitantes de esta ciudad ubicada al norte del país y de todo México. Lo sucedido sería motivo de primeras planas en los periódicos y una gran cantidad de reportajes en los principales noticieros locales y nacionales. Y hoy, casi seis años después, la nueva versión ofrecida por Andrómeda Cordero, la mujer que actualmente cumple una sentencia de 56 años de cárcel tras ser declarada culpable, pone nuevamente sobre la mesa el recuerdo de lo acontecido esa fatídica noche. Esta es parte de la historia. Con base en una de las versiones, el lunes 7 de septiembre de 2015 en el número 2859 de la calle Juan de Ayolas en la colonia Rincón de las Cumbres, la pareja conformada por Andrómeda Cordero y Jesús Campos tuvo una fuerte discusión que comenzó en la calle y continuó dentro de la casa. La disputa llegó a tal punto que Jesús decidió salir del domicilio y partió en su vehículo. De acuerdo con la investigación, Andrómeda, de 31 años, sumamente enojada, no pudo más con la furia contenida a raíz de las muchas peleas con su esposo y perdiendo el control, atacó a sus hijos, Kayla Elizabeth, de 4 meses, Laisha Sofía, de 2 años y Jesús Saíd, de 5 años. Luego de estos terribles hechos, Andrómeda intentó quitarse la vida, pero no lo logró. Alrededor de las 22 horas con 30 minutos, los hechos fueron reportados a las autoridades. Una vez que Jesús Campos, esposo de Andrómeda, se enteró de lo sucedido cuando llegó a su domicilio. La escena que allí encontró era realmente dantesca. Inmediatamente se comunicó a emergencias y la Cruz Verde de Monterrey atendió su llamado enviando una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, se percataron de que sobre la cama de la recámara principal se encontraba la pequeña bebé Kayla Elizabeth, procedieron a revisarla y lamentablemente no encontraron señal alguna de vida. Cerca de ella estaban sus dos hermanos, Laisha y Saíd, quienes se encontraban heridos de gravedad y fueron trasladados rápidamente al hospital. Mientras tanto, los paramédicos continuaron revisando el lugar y los rastros hemáticos los llevaron hasta el vestidor de la misma habitación. En este sitio se encontraba Andrómeda Cordero, sin ropa y con ocho heridas producidas con un objeto punzocortante encontrado a pocos centímetros de ella. La madre de 31 años de edad tenía signos vitales, por lo que a la brevedad fue trasladada por el personal médico al hospital universitario, en donde fue intervenida quirúrgicamente. Una vez que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones arribó al domicilio, encontró sobre una silla cercana a la cama donde se dieron los primeros hallazgos, varias cartas escritas por Andrómeda con diferentes mensajes, que presuntamente iban dirigidas a sus familiares. El contenido de estas no se dio a conocer, pero se señaló que estaba relacionado con los lamentables hechos. Seis días después, Laisha Sofía, de solo dos años, falleció en el hospital, pues a pesar de los múltiples intentos de los médicos para salvarla, una de las heridas lastimó una importante arteria. Jesús Zahid fue el único sobreviviente de los tres hijos de Andrómeda. Durante su estancia en el hospital universitario y una vez que su estado de salud mejoró luego de haber sido calificado como grave, Andrómeda Cordero recibió la visita del Ministerio Público correspondiente, quien le informó de los cargos en su contra. Para esos momentos, la joven madre aseguraba no recordar nada y según declaró, fue hasta ese día que se enteró del deceso de sus dos hijas, lo que le provocó una crisis de histeria. Luego de su recuperación y al ser dada de alta, Andrómeda fue procesada por lo sucedido y fue trasladada al penal de Topo Chico. Al día de hoy, muchos se siguen cuestionando quién es verdaderamente Andrómeda Cordero y qué la llevó a cometer tan terribles crímenes contra sus propios hijos. Andrómeda Elisa Cordero Flores nació en 1984, fue la segunda de cuatro hijos. Sus padres, profesores ya jubilados, decidieron ponerles a sus hijos nombres de personajes mitológicos, esa es la razón del característico nombre de la mujer que protagoniza este caso. A lo largo de su vida, Andrómeda vivió en distintos domicilios debido al trabajo de su madre, que continuamente era enviada a diferentes áreas. Y es que los padres de Andrómeda se separaron, siendo su madre quien se hizo cargo de sus cuatro hijos desde pequeños, mientras que su exesposo rehizo su vida. Andrómeda Elisa cursó la carrera de técnica embalsamadora con la idea de estudiar medicina, carrera a la que más adelante ingresaría, pues en sus propias palabras siempre le llamó la atención el funcionamiento del cuerpo humano. Sin embargo, Andrómeda abandonó sus estudios de medicina en el tercer semestre, pues según ha declarado, no pudo afrontar el impacto de sus prácticas en el anfiteatro del hospital universitario. Respecto a esto, ella ha declarado darse cuenta de que no era lo mismo tratar con personas sin vida que con las otras. Posteriormente intentó cursar la carrera de nutrición, pero tampoco la concluyó. Fue tiempo después que llegó al Instituto Culinario de Monterrey, de donde sí se graduó, pero al casarse ya no ejerció. A su esposo, el abogado Jesús Campos Munguía, lo conoció en una discoteca cuando él se encontraba celebrando su cumpleaños junto a algunos amigos. Jesús era 10 años mayor que ella y anteriormente se había divorciado. Sin embargo, esto no representó un obstáculo para que se casaran después de 7 meses de noviazgo. Según las declaraciones de Andrómeda, siempre le gustó mantenerse ocupada, por lo que a la llegada de Jesús ahí, su primer hijo, se dedicó a realizar manualidades como collares y objetos de tejido. Sin embargo, la situación no era nada sencilla, pues además de todas las actividades que conlleva la llegada de un bebé a la familia, el hijo de Andrómeda fue diagnosticado con espectro autista. De acuerdo con testimonios de personas cercanas a la familia, se sabe que el matrimonio de Andrómeda y Jesús fue conflictivo desde un inicio. Andrómeda ha señalado que su esposo bebía en exceso y en muchas ocasiones ella tuvo que hacerse cargo de sus hijos, viviendo como madre soltera y tratando de ignorar las ausencias e infidelidades de su esposo. Andrómeda Cordero afirma haber soportado diversos episodios de violencia por parte de su pareja para no repetir la historia de separación de su madre. Dichos episodios no figuran en su expediente, a excepción de uno ocurrido tan solo unos días antes de la noche de los hechos. El 2 de septiembre de 2015, Andrómeda y su esposo tuvieron una discusión más, pero en esa ocasión las cosas llegaron a tal grado que ella lo agredió con un arma blanca para tan solo unos momentos después arrepentirse y llevarlo al hospital más cercano. Tras este altercado, la pareja acordó dar una declaración distinta a lo que realmente había pasado para que Andrómeda no resultara perjudicada, y conforme a lo dicho por Yolanda Flores, madre de Andrómeda, la pareja platicó y acordaron ayudarse y sacar adelante a sus hijos. Sin duda alguna, este suceso parecía ser un grito de alarma, un oscuro aviso de lo que vendría tan solo unos días después. Se sabe que el día de los hechos, Andrómeda tomó la decisión de internar a su esposo en un centro de rehabilitación para adicciones, buscando, según ha declarado ella misma, salvar su matrimonio. Luego de que Jesús Campos fuera internado en contra de su voluntad, de acuerdo con su propia declaración, Andrómeda fue a su despacho a entregar el equipo de cómputo que su esposo usaba para trabajar, y avisó que él no se presentaría por un tiempo debido a que estaba en rehabilitación. Con base en la investigación, previo a todo esto, Andrómeda le dijo a la pareja del socio de su esposo que haría algo imperdonable, pero no se sabe con exactitud si hacía alusión al internamiento o a lo que sucedería por la noche. Ese mismo día, el socio de Jesús Campos lo sacó del centro de rehabilitación y junto a su abogado, el esposo de Andrómeda acudió a presentar una denuncia contra ella por privación ilegal de la libertad. A partir de su salida del centro y conforme a lo dicho por vecinos de la pareja, ese mismo día él volvió a su domicilio y discutió con Andrómeda, quien le gritó mientras él se marchaba que no permitiría que se llevara a sus hijos. De acuerdo con esta versión, cuando Jesús Campos regresó a la casa, ya habían ocurrido los hechos. No obstante, en este punto, el relato difiere con el de la fiscalía, en el cual se apunta que Jesús volvió a su casa acompañado de policías ministeriales tras salir del centro de rehabilitación y poner la denuncia. Al llegar, se percató de que la puerta estaba cerrada, por lo que forzaron la cerradura para poder entrar, hallando dentro la terrible escena. Antes de continuar, es importante no dejar de lado un detalle referente a la forma en que, de acuerdo con la investigación, se dio el hallazgo. Y es que, si ustedes lo notaron, al tratar de entrar al domicilio en la colonia Cumbres, estaban presentes policías ministeriales, cuando aún no había un caso en curso. Esto fue cuestionado por los medios y la defensa de Andrómeda, señalando ciertas consideraciones en el trato hacia el esposo de la acusada. Según lo informado por las autoridades a cargo del caso, la presencia de la policía ministerial en la casa de la pareja atendía a la denuncia hecha ese día por Jesús Campos en relación con su ingreso al centro de rehabilitación, ya que, en dicha denuncia, él mencionaba un video de la cámara de seguridad que se encontraba afuera de su domicilio, y los policías habrían ido a recoger la grabación. Más adelante, hablaremos con más detalles sobre esta. Es justo en esta parte de la investigación, que trata del hallazgo de los menores y su madre, que se hace presente en la versión de Andrómeda, que a más de seis años de lo ocurrido, ha hablado por primera vez con algunos medios de comunicación y ha asegurado lo siguiente. Ella afirma que es el lunes 7 de septiembre de 2015, cuando se enteró de que su esposo había salido del centro de rehabilitación. Lo primero que se le ocurrió fue que le harían algo, pues asegura que el socio de su pareja no estaba mentalmente sano, y Jesús, su esposo, era agresivo. Por lo que, conforme a sus recientes declaraciones, se tomó unas pastillas para dormir, a la espera de lo que fuera a suceder. Habiendo ingerido el medicamento, se encerró en el baño, sin saber qué fue lo que pasó después, pues ella dice desconocerlo, ya que estaba inconsciente. Andrómeda asegura que todo lo que pasó no fue llevado a cabo por ella, ya que señala que de haberse querido quitar la vida y teniendo conocimientos médicos, no habría fallado de esa forma. Ella comenta que cuando ingresó a su esposo al centro de adicciones, tanto él como su socio tenían casos legales muy importantes en curso, en los que había mucho dinero de por medio, y que justamente el socio de Jesús le dijo en tono amenazante que la del problema en la relación era ella. Ahora bien, esta versión es descartada totalmente por Alejandro Carlin Balboa, vicefiscal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Él, rebate lo dicho por Andrómeda, señalando que las pruebas fueron contundentes, y el testimonio de su hijo Zaid, que fue testigo de todo lo sucedido aquella noche, se convirtió en una pieza clave para que en el año 2018, Andrómeda Cordero fuera sentenciada a 56 años de prisión. Además, otra prueba importante fue la presencia de sus huellas dactilares en el arma homicida, y la agresión cometida contra su esposo también fue considerada para determinar su culpabilidad. Sobre la grabación existente en la que, con base en la información dada a conocer, se podía apreciar el momento en el que Jesús Campos fue sacado de su casa para ser llevado al centro de rehabilitación, y es por eso que él había hecho mención de tal material. Se sabe que éste tenía una duración de 12 horas, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. No obstante, según lo mencionado por Mauricio Castillo, abogado de Andrómeda. Llamó la atención que el video durara hasta las 8 de la noche y los hechos se dieran alrededor de las 10.30 pm. En la referida grabación, se pudo observar también que no ingresó al domicilio nadie ajeno a la familia. Respecto a las pastillas que Andrómeda dijo tomar aquel día, el vicefiscal declara que es casi nula la posibilidad de que ella haya consumido dichos medicamentos y que el efecto de esto la haya inducido a actuar de tal forma la noche del 7 de septiembre. Sin embargo, algunos medios de comunicación al día de hoy señalan que la prueba toxicológica realizada a la mujer luego de ser arrestada resultó positiva en consumo de benzodiazepinas, medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central con un efecto tranquilizante. Durante el proceso, el jurado determinó que Andrómeda cometió las agresiones con plena conciencia y en los exámenes que le fueron practicados luego de los crímenes, los especialistas descartaron que sufriera de alguna adicción o padeciera algún problema mental. A lo largo del juicio, la defensa de Andrómeda señaló enfáticamente el entorno de violencia en el que vivía la pareja, pero no se pudo determinar que esto fuera una causa directa que la llevara a cometer los asesinatos. La sentencia final de Andrómeda Elisa Cordero Flores fue de 56 años, 3 meses y 3 días, por lo que podrá salir de prisión cuando tenga 87 años de edad. Jesús Campos Munguía, exesposo de Andrómeda y quien fuera secretario del juzgado de distrito en materia penal del estado de Nuevo León, tramitó un amparo luego del arresto de su esposa, asegurando no tener nada que ver con lo sucedido y al día de hoy, él ha quedado exento de toda culpa en el caso. Otra situación que atrajo fuertemente la atención y generó indignación en el caso de Andrómeda Cordero fue que su defensa, en un intento desesperado por demostrar su inocencia, trató de culpar a Zaid del asesinato de sus hermanas. Lo que no deja lugar a ninguna duda ni cuestionamiento es que ese 7 de septiembre de 2015, la vida de dos pequeños sin culpa alguna fue truncada y la del pequeño Zaid, sobreviviente de los hechos, quedará marcada por siempre. Es así como concluimos el caso de hoy, agradeceré mucho que en la caja de aquí abajo compartan sus comentarios sobre el caso, siempre con el respeto debido. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.